Hola, te muestro al principio el dulce que voy a hacer en los próximos videos miren, este dulce de ciruela si querés verlo en videos, quédate y lo vas a ver está riquísimo les digo, y al final les voy a mostrar un poquito una tostadita con el gusto que tiene y les voy a decir si está rico o no está rico, todo como ya saben pero les quería mostrar al principio como lo puse en el tupper si ustedes quieren usar un frasco, lo ponen en un frasco, bien esterilizado por supuesto pero a mi me resulta más cómodo un tupper, miren, es poca cantidad como para vos, para usted un poco también para convidar, pero no es mucha cantidad ¿ven? entonces, bueno, en los próximos videos yo les voy a decir siempre lo que tienen que tener en cuenta es que no tienen que ponerle ni la igual cantidad de azúcar que la cantidad de fruta ni tampoco demasiado poco, una cierta cantidad ya saben que yo siempre hago a ojo así que les voy a ir mostrando en los distintos videos cada cuantos minutos van, por ejemplo, van 10 minutos que está haciéndose el dulce después de dentro de 10 minutos más y ahí los van a ir viendo de a poquito como se va haciendo el dulce bueno, espero que vean los videos y que les guste ¡Chao!